Dependemos de poder contar con la vacuna. Es Pfizer la única que está aprobada hasta el momento para vacunar a los niños de 12 años en adelante. Bueno, ahí hay un principio fundamental en función de esta resolución. Nadie está obligado a lo imposible. Yo sí deseo vacunar a todos los niños, a la mayor cantidad de niños posibles, conforme vayamos tenido información científica de seguridad que permite aplicar la vacuna, pero necesitamos tener la vacuna. Y al estar todavía en etapa 3 y no tener la posibilidad de conseguirla, comprarla o tenerla nosotros en el Estado, pues tenemos que esperar a que llegue para poderlos vacunar.